La institución educativa 0753 Luis Alejandro Gómez González se hace presente en los Juegos Florales con la participación del estudiante Rubio Olenca del segundo grado, la cual nos interpretará un tondero titulado Esta es mi tierra, así es mi Perú, del compositor Augusto Polo Campos. Esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, reza que el mundo es primera, la historia viril del imperio del sol, mi naturalada flamea, mi bandera, mi color, mi costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor, el orgullo de mi raza, en el mundo sin igual, y la sierra, mi hermosa, justifica nuestro pan, mientras la montaña espera, que la vaya a conquistar, el orgullo de mi raza, es la historia del Perú, y quiero que este tontero, con sabor a gratitud, se escuchen los buenos tiempos, en el norte centro del sur, como dice, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú. Luis Alejandro Gómez González, presenta, Lamas Frumisata. El orgullo de mi raza, en el mundo sin igual, y la sierra, generosa, justifica nuestro pan, mientras la montaña espera, que la vaya a conquistar, el orgullo de mi raza, es la historia del Perú, y quiero que este tontero, con sabor a gratitud, se escuchen los buenos tiempos, en el norte centro del sur, como dice, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra. El tontero es una edad exigiendo el musical criollo norteño peruano, actualmente, tanto en la provincia de Morropón, en el departamento de Piura, como la ciudad de Saña, en el departamento de La Mayeque, se disputa en el origen de dicho canto y baile. El compás en que se escribe comúnmente el tontero, es el compás compuesto de seis octavos, pero, en su ejecución, se conjuga con el compás de tres octavos, lo cual origina la polirritmia, que lo caracteriza de una manera muy especial.